Remedios naturales, remedios caseros sanan hoy. Bienvenidos a este espacio nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando, ¿será que los remedios naturales sí sanan o solo es cuestión de la mente? Este canal incluso nació por necesidad que yo estaba pasando. Me puse a buscar información y encontré muchos canales de YouTube, bastante información en Google de remedios naturales y eso. Pero empecé a ver que no te hablan en sí por qué es mejor o por qué es una alternativa hoy. Cuando estamos expuestos a tantos medicamentos. Yo te quiero preguntar, cuando tú entras a una farmacia o entras a un supermercado, me imagino que cuando vas por el área de farmacia empiezas a ver tantos medicamentos y tú dices, solo venía por algo para que me quitara el dolor de cabeza, por ejemplo. Y pasas y ves tantos que no sabes ni cuál de todos escoger, pero te vas porque o el precio o porque me gustó más, me llamó más la atención o porque es algo nuevo que están anunciando. Y tú lo agarras y cuando llegas a tu casa solo lo tomas, lo consumes y ya te quitó el dolor de cabeza y ya estuvo. Pero no nos ponemos a ver algo sumamente importante. Los medicamentos hoy y siempre, cuando tú tomas atrás, por ejemplo, la caja o el envoltorio y tú revisas por qué está compuesto, tú vas a encontrar varias cosas. Vas a encontrar el principio activo y vas a encontrar los excipientes. ¿Qué es eso? Te tengo que poner estos conceptos para que puedas ver la importancia también de usar productos naturales o productos caseros, como le llaman muchos. Pero el principio activo y los excipientes son dos cosas totalmente distintas. El principio activo es la sustancia que va a ir al cuerpo a hacer la función que estamos esperando. Y los excipientes son un conjunto de químicos que se utilizan solamente para que ese principio activo pueda llegar a hacer su efecto. Cuando tú te pones a ver, te aseguro, no sabes ni qué estás leyendo. Son muchos compuestos químicos, pero con tal de que nos quite el dolor o baje la inflamación, nosotros lo consumimos. Ahora, mira bien, algo que está matando completamente a la humanidad es la inflamación. Nosotros vemos enfermedades como diabetes, vemos enfermedades como el cáncer, vemos enfermedades como hipertensión, como retención de líquidos. Pero todo tiene algo en común y es inflamación. Y yo sé que en este momento tú puedes pensar la inflamación a veces es buena. Sí, dependiendo, por ejemplo, si tú tienes un niño o incluso tú mismo. Tú tienes un golpe o una caída, inmediatamente el cuerpo se va a poner rojo o morado, si es una fractura, por ejemplo. ¿Qué sucede en ese momento? Tu cuerpo está dando una alerta, está diciendo algo está pasando. Y si llega, por ejemplo, uno de tus hijos o un niño que esté alrededor de ti, llega que inmediatamente dices algo pasó. Porque tú empiezas a ver desmorado, ves inflamado, ves hinchado o rosado. Y tú dices me voy inmediatamente al hospital. En ese momento la inflamación fue algo bueno, fue una alerta. Ahora, el problema con la inflamación es cuando es algo crónico. Es decir, hoy hay inflamación, mañana también, pasado mañana también y así podemos pasar meses, años. ¿Qué sucede? Muchos de los alimentos que estamos consumiendo nos causan inflamación y no nos damos cuenta. Entonces, a veces hay productos, por ejemplo, el gluten es uno, la lactosa. O sea, hay varios, pero este no es el objetivo del video. Solo estoy poniendo unos ejemplos para llevarte a un lugar. Cuando nosotros consumimos este tipo de productos que causan inflamación, el intestino nos está mandando alertas, nos está diciendo me siento muy lleno o me siento como fatigado. O a veces hay personas que incluso en la piel empiezan a ver manchas o ronchas, como tú le quieras llamar. Pero tú dices algo me está pasando. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Decimos, me salieron manchas, voy inmediatamente y compro un antialérgico. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? Me imagino que sí. A mí me sucedió. Y empecé a tomar antialérgicos y no era eso. No me bajaba la inflamación y nada. Hasta que descubrí que era un proceso inflamatorio en mi intestino. Y así yo sé que hay miles de personas hoy atravesando por eso. Ahora, la pregunta es, ¿remedios naturales o remedios caseros? ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué son conocidos así? Es por su origen. Remedios naturales es el nombre correcto. Ahora, remedios caseros se le conoce porque la gente dice, lo puedo hacer en casa. Pero realmente, remedio natural por su origen. Es decir, las verduras, las frutas, las plantas tienen propiedades que sanan hoy. Ahora, yo sé que tú que me estás viendo, tal vez con cáncer, diabetes, por mencionar las enfermedades más frecuentes hoy, que sé que lo vas a estar escuchando mucho en mis videos, cáncer, diabetes, hipertensión, demencia, como el Alzheimer, por ejemplo, son causadas principalmente por la inflamación crónica. Es decir, que si tú tienes la opción de buscar productos naturales, te pongo un ejemplo. El té verde. El té verde es completamente bueno para desinflamar nuestro cuerpo. El té de jengibre es buenísimo. Si tú me dices, hoy, no me gustan los tés. No me gustan, porque ya vi por ahí que uno de aquí de producción dice una cara de, ¿qué? Yo no tomo eso. Pero bueno, tú puedes hacer también, por ejemplo, Jamaica. Yo no sé si te gusta el agua de Jamaica. Ese también es muy bueno para desinflamar. Es decir, la misma naturaleza nos ha dado muchas opciones hoy. También cuentan con sus principios activos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo soy química farmacéutica y te hablo con propiedad. Te digo, doy gracias por los medicamentos que hoy están ayudando a miles de personas. Pero sí también te digo, hay mucho en las plantas medicinales. Tú la puedes agarrar, tú puedes obtener lo mejor y tú puedes ir haciendo cambios hoy mismo. Por ejemplo, no te estoy invitando a que si tú estás en un tratamiento médico, lo dejes completamente y te cambies. No funciona así. Con las plantas tenemos que ir poco a poco. Pero sí te puedo decir y garantizar, hay personas que han hecho cambios, llevan tres, cinco años haciendo constantemente ese cambio, esa rutina, ese cambio de hábitos en su alimentación y en lo que consumen. Y hoy cuentan con salud completamente. Entonces, sí está comprobado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan malo utilizar solamente la medicina como se le llama tradicional o convencional? Como te comencé hablando, hay un principio activo y hay excipientes. Yo quiero que en este momento tú pienses en un rompecabezas. Nosotros, así funciona nuestro cuerpo. Las piezas son como receptores que nosotros tenemos internos. Cuando tomamos un medicamento, no creas que inmediatamente vayas en la función. Tiene que pasar por un proceso de absorción, distribución, metabolismo o transformación, como le quieras llamar, y eliminación. ¿Qué sucede? Que la transformación sucede en nuestro hígado y la eliminación sucede en nuestros riñones. Entonces, desde ahí tú te puedes ya dar una idea, porque el objetivo no es dar una clase de farmacología, pero sí te quiero hacer que tú veas en tu mente que el medicamento pasa varios procesos y todos son químicos que van afectando nuestra salud. Por ejemplo, el hígado muchas veces puede llegar a haber un coma hepático y muchos creen que por el exceso de grasa, pero a veces hay medicamentos que pueden causar ese problema en el hígado. Hay medicamentos que dañan también la función de los riñones. Yo te invito a que hagas hoy mismo un experimento. Si tú tienes un jarabe para la tos, si tú tienes un jarabe para, qué sé yo, la acidez, cualquier medicamento que tú tengas. Te aseguro que si tú vas hoy a tu cocina o en el área donde tú tengas o en el baño, abres la puerta a un gabinete, vas a encontrarnos de algún medicamento. Yo te invito a que hagas hoy el experimento o la prueba. Agarra ese medicamento, lee la parte de atrás y si tienes el inserto, mucho que mejor. Vas a agarrar el inserto y vas a leer la información y vete al área donde dice efectos adversos y te vas a asustar. Cuando tú ves ese inserto, tú dices, bueno, yo solo quería bajar la acidez quizá. Y cuando empiezas a ver, dice, se ha comprobado que entre los efectos adversos puede causar náusea, mareos, pérdida de memoria, insomnio. Y te da una lista como de 20, 20 cosas mínimo de efectos adversos, reacciones secundarias. Realmente los farmacéuticos, los doctores a ciencia cierta no saben cómo va a reaccionar cada organismo expuesto a ese tipo de químicos. Por eso ponen en el inserto para ellos quitarse la responsabilidad y decir, yo lo escribí en este inserto. Aquí va la información. Pero cuando tú haces uso, por ejemplo, de un té o de un agua natural, por ejemplo, es completamente diferente. ¿Por qué? Hay que tener cuidado siempre y por eso yo también te digo, incluso para usar productos naturales, tienes que saber qué estás haciendo. Porque la dosis de muchas plantas a veces puede llegar a ser tóxica. Entonces, ese es uno de los principales objetivos de este canal, poder dar información. Ese es el objetivo, brindar información para que tú tengas al alcance de tu mano y que tú digas, yo también me puedo empezar a cuidar. Yo también puedo empezar a bajar esta inflamación. La mayoría está comprobado que casi el 90-95% de toda la población tenemos inflamación interior. Entonces, necesitamos reducir esa inflamación. Al reducir la inflamación, nosotros vamos a empezar a ver cambios. Si te duelen las rodillas, por ejemplo, si tienes sobrepeso, si no puedes dormir bien. Todo eso es generado muchas veces por la inflamación crónica. Como vuelvo y repito, hay inflamación buena porque se da en el momento, es una alerta. Lo peligroso es la inflamación crónica. ¿Por qué? Te quiero llevar un poco más allá. Cuando está esa inflamación, incluso nuestras venas, nuestras arterias. Y ahorita que mencioné arterias, yo sé que a tu mente pudo haber venido el corazón, por ejemplo. Entonces, incluso el corazón. También te doy una noticia. El cerebro también se inflama. Entonces, todos nuestros órganos, te puedes imaginar, diseñados de una forma para funcionar. Y cuando están inflamados, realmente están funcionando en cuestión alerta. Nos están diciendo, alerta, alerta, algo no está bien, algo está mal. Y por eso empieza a pasar que ya no puedo dormir, que me siento mal. Empiezo a subir de peso, por ejemplo. Mi mente, incluso ya no siento la misma agilidad. Me siento ansioso. Me siento, o lo contrario, me siento con mucha fatiga. Siento que duermo, pero no descanso. Entonces, para todo eso, hay algo siempre, una alternativa natural. Y ese es el objetivo de este canal. Brindar esa información, decirte a través de un jugo de apio, a través de un jugo de apio con espinaca y pepino. Entonces, cada cosa la vamos a ir desglosando para que tú tengas al alcance de tu mano y tú puedas decir, quiero comenzar a cuidarme de forma natural. Como vuelvo y repito, no es de la noche a la mañana. Pero sí tú empiezas a ver los cambios. Entonces, empiezas a sentir la desinflamación de tu cuerpo. Empiezas a notarlo. Te lo digo por experiencia propia. Yo pasé por un proceso de inflamación crónico a través de años y no me había percatado que eso estaba pasando. Por ejemplo, también sucede la retención de líquidos. Y muchas veces tú puedes estar sentado. Más, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, donde los trabajos generalmente o estás sentado completamente todo el día o estás de pie todo el día. Los que trabajan en restaurantes, los que trabajan como meseros, los que trabajan en hoteles, los que no me dejarán mentir. Es una rutina estar en una posición todo el día. ¿Qué está pasando? Esa acumulación de líquidos, por ejemplo, de las rodillas para abajo, empieza a causar problemas de gota, acumulación de ácido úrico, inflamación. Necesitamos deshacernos de esos líquidos retenidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy te quiero dejar solo una receta, por así decir, el jugo de apio. Ocho varitas de apio. Las pasas con el extractor y lo tomas todas las mañanas. Si lo comienzas a hacer durante un mes seguido, te aseguro que en el próximo video tú vas a poder comentar y decir, comencé a hacerlo y me siento completamente diferente. Es más, te reto a que lo hagas. Intenta y vas a ver que vas a lograr un cambio tremendo solo haciendo esa receta. Si puedes ponerlo ahí, escríbelo porque ese es el objetivo. Si te gusta este tipo de información, dale like, suscríbete, comparte. Porque cuando tú compartes, tú no sabes si la persona que tienes al lado, si la persona con la cual tú trabajas o en tu familia, tú puedes empezar a generar ese tipo de cambio. De verdad, te doy gracias por haber estado conectado en este momento, porque sé que esta información fue completamente útil. ¿Por qué usar hoy remedios naturales? Porque salvan vidas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.